Este es el video de la Alianza Celeste. ¡Disfruten! ¿Ya hay que entender difícil? ¡Super Stronger! ¡Qué hice! ¡Lo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡Belen! ¿Qué te pasó? ¿Qué le importa? Una chana. Oigan, ¿cachán no quisiera José Lamorte en la fiesta? No puedo contarles qué... ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú! ¡Me llamamos! ¿Qué pasa? ¿Me voy a comer el kiosco? ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ay, mami! ¡Acabo de llegar del party! ¡Y loco, gacha! ¡Vamos al toque! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.